¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Por el tiempo no escribimos. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, no, no! Un saludo a la gente. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Sus? No. No. ¿Has visto este evento? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Se ha dado un poco a poco? Sí, sí. ¿Qué es lo que me ha dado? ¿Has ido a tu casa? ¡Has ido a tu casa!